Sea usted bienvenido a su canal, aunque no en la SB Noticias, les saluda Abby, espero que se encuentre muy bien, feliz jueves y miren ahora vamos a hablar sobre este tema de los diputados de la bancada SIAM. Nosotros ya venimos denunciando que hay muchos agarrones, mucha falta de respeto en la Asamblea Legislativa y pues ¿qué creen? Se volvió a dar otro degenere y ahora están culpando a los diputados de la bancada SIAM, bueno, están denunciando a los diputados de la bancada SIAM por acoso hacia las diputadas de ARENA como es Rosy Romero y la Marcela Villatoro. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe todo este degenere? Pues dése cuenta usted mismo, acá se lo voy a contar, vea. Bueno, todo empezó así, dice acá el grupo parlamentario de ARENA, en la plenaria número 100 la diputada Rosy Romero sufrió burlas y agresiones de diputados de la bancada SIAM como no a los políticos que es este señor Carlos Bruch y William Soriano. Mientras daba su opinión en el pleno, la violencia contra la mujer no es tolerable, denunciaban los de ARENA y escucha usted cómo se dieron las cosas. Respeto hacia las mujeres, por favor, seamos serios en lo que hacemos y me encantaría, colegas, que alguien de las cámaras pusiera y enfocara, miren cómo cambia radicalmente el colega Carlos Germán Bruch, el que está en la comisión de la mujer defendiendo los intereses de las mujeres, pero cada vez que una mujer de la oposición interviene, se inquieta tanto que la comparación de una concha con limón es poca. No sé qué es lo que le pasa al colega, pero sí, por favor, respétenos, colega, todos tenemos derecho a participar y usted como hombrecito que aparenta, entonces demuéstrenlo, el respeto hacia las mujeres, por favor. Pues ahí estaba viendo usted la actitud, el comportamiento de los diputados de la bancada Sian, mientras esta diputada estaba dando su opinión. ¿Y qué más pasó? Pues vean ustedes, acá Marcela Villatoro dice lo siguiente, Todas las plenarias pasan acosando, riéndose, haciendo burla, y dejó este video. Escuchen lo que dice usted Marcela Villatoro. Esperando, ahí pasa acosando a todos los diputados cuando van a hablar, ahí se ponen, acosar, ahí pasa, acosando, miren, cuando una diputada habla y se pasa acosando, ahí pasa, ahí pasa. Ahí pasa, vean, veanlo, su forma de estar aquí, ahí pasa, ahí pasa, acosando. Así denunciaba Marcela Villatoro también a ese diputado que es Carlos Bruch. Ante esto, pues ella también decía, aclarando que quien hace esos acosos es no a los políticos, o sea, Carlos Herman Bruch, ¿qué le parece a usted la actitud de estos diputados? ¿Cree que es correcta? ¿Cree que está bien reírse? ¿Cree que está bien, o sea, guardar la calma y no hacerle caso a esta gente? Pues vea, también la Rosy Romero, la bochinchera número 2 de arena, salió a pegar el grito en el cielo y a denunciar también, pues, la actitud de estos diputados. Y dice, este día, en la plenaria 100, cuando comencé a hablar de la falta de obras en los municipios por parte de la dirección de obras municipales, los diputados del oficialismo se mostraron sumamente irrespetuosos desde ayer en la comisión, desde asuntos municipales. Y prácticamente era el mismo video que yo les presentaba. Ella también dice, Así se defendía Rosy Romero ante este supuesto acoso por parte del diputado de Nuevas Ideas. El diputado William Soriano, pues, obviamente salió a pronunciarse, él salió a aclarar las cosas y él prácticamente, pues, se defiende diciendo lo siguiente. Diputada, yo no me reí de usted, no mienta, la gente es la que se ríe de usted, por discursos como el que dio ahora. Dijo, los proyectos de electrificación no son desarrollo, la DOM anda rellenando hoyitos. Y vea usted el mensaje que William Soriano le envía a estas diputadas. Por ahí anda en un video donde dicen que los diputados de Nuevas Ideas nos estábamos riendo de una diputada y faltándole el respeto. Eso es mentira. Te voy a mostrar en el siguiente video lo que realmente estaba pasando. El video anterior muestra el momento en que una diputada de la oposición comenzó a grabarnos y hacer videos directos de nosotros. Entonces nosotros saludamos y nos pusimos a reír. Pero si algo me voy a reír es de las aseveraciones de esta diputada que en plenaria dijo lo siguiente. ¿Pero qué es lo que la DOM está haciendo realmente? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que la DOM está siendo tan eficiente? Lo único, su carta de presentación, ayer me compartieron parte de lo que se ha hecho y es un plan nacional de bacheo rellenando hoyitos que le corresponden al MOP y al FOBIAN. Eso no es trabajo específico de la DOM. Vamos allá de andar rellenando esos hoyitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es eso corrupción. Dicen que la DOM no hace nada, pero está haciendo ahorita más de 191 proyectos en más de 155 municipios que equivalen a 600 kilómetros de calles completamente renovadas. Pero ella dice que son hoyitos los que están rellenando. Se están construyendo 150 kilómetros de calles nuevas que antes eran de polvo porque las dejaron los gobiernos de arena y el FMLN y ahora se están asfaltando en todo el país a través de la DOM. Y más de 70 proyectos de infraestructura que tienen que ver con agua, electrificación, centros escolares, unidades de salud, mercados y muchas obras de ese tipo. Pues así se defendía el diputado William Soriano de las acusaciones. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, aquí dicen los comentarios. Pero digamos, ¿fue la actitud correcta en el momento correcto en plena sesión? ¿Acaso no todos los diputados sean o no de oposición merecen respeto? ¿Era necesario bajarse al nivel de ellos y brindar ese espectáculo con lo cual lo único que logró fue ser mal visto? Y pues el diputado volvió a poner el mismo video donde prácticamente pues el diputado William Soriano se está lavando las manos y prácticamente está diciendo ¡Ay, miren! Lo están acusando acá al diputado Carlos Brooke. No a mí. No se confunda. Es lo que yo entendí. Porque él solo pone Bea. Y prácticamente ahí pues solo se enfoca al diputado Carlos Brooke después a hacer todas sus señas y su risita y todo lo demás. Y hay otros comentarios a favor donde dice Así se aclaran las cosas, señor diputado. Rápido y con pruebas. Y muy seguro de que usted no hizo nada malo. Lo felicito. Siga así de correcto y sin manchas. Vale la pena ser una persona honorable. ¿Qué le parece a usted esto? Miren, también le tenemos la respuesta de Carlos Brooke el más atacado de todos y dice Lo que la oposición, esa esquina fracasada de rabia y frustración no ha entendido es que quienes estamos mejorando al país no solo trabajamos sino que nos divertimos. La pasamos bien porque nos sentimos orgullosos de servir al país. Ellos lo destrozaron. Nosotros reímos y seguimos. Esa era la respuesta del diputado Carlos Brooke ante el acoso de esta denuncia bueno, ante la denuncia del acoso, perdón que hacía la diputada Marcela Viatoro y la diputada de Arena también. Ante esto, pues como yo le comento ha generado comentarios a favor, en contra y todo y prácticamente esta señora, Lucrecia Landa Verde que es una abogada literalmente que se caracteriza por estar en contra del gobierno del presidente Nachi Bukele dice lo siguiente Ordenenle a Carlos Brooke que se haga el examen toxicológico para descartar que llegue bajo los efectos de sustancia que le alteren la conducta. Una vez descartada o confirmada la ingesta de droga Ordenenle un peritaje psiquiátrico deben tomar medidas de seguridad para todos alegando que el diputado Carlos Brooke pues sí, definitivamente es un peligro para todas las diputadas en la asamblea. Y vean, ante esto, pues también Marcela Viatoro se pronunció diciendo todo esto ¿Qué le parece a usted todo este degenere que se ha dado con estos diputados? Miren, yo vuelvo y repito de que los diputados pues no deberían de ponerse al nivel, o bueno, rebajarse al nivel de la oposición porque miren, ¿cómo son las cosas? O sea, aquí yo no voy a estar ni a favor de ellos ni a favor de ellas. ¿Por qué? Miren cómo son las cosas Estas señoras ahora están denunciando lo mismo que ellas han venido haciendo ¿Ustedes se acuerdan en las sesiones plenarias anteriores que se estaba discutiendo el régimen de decepción? Estas señoras reunidas riéndose, chisteando cuando se estaba discutiendo un tema demasiado importante para la población como en este caso. Segundo, ¿se acuerdan ustedes también cuando fueron a hacer el gran bochinche a gritarle en su cara al ministro Monroy que le tiraban los papeles en su cara le gritaban, lo ultrajaban, lo trataron súper mal? Entonces ahí eso sí está bien Ah, pero como ahora ustedes sí son las que no les están prestando atención las que quieren el protagonismo y no lo reciben entonces ahí sí está mal lo que están haciendo los diputados Siento de que vamos por ahí Entonces eso siento que debe ser así como doble moral Por eso cuando nosotros vamos a hacer algo o vamos a acusar algo o vamos a criticar algo Recordemos que en lo que usted señala con un dedito hay tres deditos más que lo están señalando a usted así como a estas señoras que están diciendo ¡Ay, miren! ¿Cómo se burlan? ¿Cómo nos faltan el respeto? ¿Cómo nos acosan? Pero ¿y ellas? ¿Qué hicieron con el ministro Monroy? ¿Ellas qué hicieron en la sesión plenaria anterior? Estar chisteando y no prestando atención a un tema súper importante pero como ahora se les volteó la moneda escupieron para arriba y les cayó en la cara entonces ahí sí hay que pegar el grito en el cielo hay que denunciar hay que pedir medidas auxilio estamos siendo acosadas y todo lo demás ¿Qué le parece a usted esta postura de los diputados de la banca de ASEAN? ¿Qué le parece a usted la denuncia de acoso que están recibiendo? ¿De cuál team es usted? ¿De los que piensan que estos señores pues sí, actuaron bien es la oposición ¡Ay, sí hay que reírse de ellas en su cara! ¡Ay, no hay que prestarle atención! ¡Vale, chonga! ¡Lo que hay a ti! ¡Aquí piensen! o definitivamente pues se deberían de comportar seriecitos respetar o sea hay que hablen dejarles que se desahoguen hay que dejarles ser pero sin faltar sin perder la cordura vamos a decirlo así sin perder la postura ¿Qué le parece a usted esto? ¿Qué le parece a usted el comportamiento de los diputados? Voy a leerlo en los comentarios y los espero en la próxima noticia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!